El tema de la responsabilidad social se puede plantear desde muy distintas perspectivas y así pretendemos plantearlo en esta mesa redonda. En todo caso, siempre hay, cuando se habla de juego y responsabilidad social, siempre una creencia hablar de los problemas que puede plantear el juego, que aparentemente plantea el juego, sobre los comportamientos de las personas. Permítanme, excediendo mi papel de moderador, presentar algunos datos que enlazan con lo que hemos visto esta mañana y también con el tema, básicamente, del juego problemático. Después, daré la palabra a mis contertugios. En todo caso, y para empezar, digamos que oficialmente mi intervención, diré que, sin duda, por ahorrar intervenciones los cuatro, felicitamos a Anesar por el reiterado éxito de sus congresos. Y que los cuatro nos comprometemos a no exceder en nuestras intervenciones de los diez minutos, con independencia de que luego pueda haber alguna segunda intervención o responder a las preguntas que ustedes puedan plantear. Bien, en relación con los temas tratados esta mañana, a mí me gustaría presentar algunos datos muy generales sobre el perfil sociológico de los clientes de tres tipos de juego. Los clientes de los salones de juego. Como pueden ver, los clientes de los salones de juego tienen un perfil bastante singular. No replican, desde luego, a la sociedad española. Por un lado, quienes recuerdan haber ido a un salón de juego en el último año, un 40% son mujeres. Sin embargo, la frecuencia con la que las mujeres van a los salones de juego es muy inferior a la de los hombres. Por lo tanto, lo que se produce es la sensación de que hay muchos más hombres que ese 57% que refleja el gráfico. Esto quiere decir algo que esta mañana, creo que en la intervención de Cristina García quedó relativamente claro, se está produciendo. Y es el que seguramente hay oportunidades de negocio que se pierden con las mujeres y, desde luego, que algo tiene que pasar en los salones de juego para que las mujeres tengan una frecuencia de visita muy inferior a la de los hombres. En segundo lugar, observen el dato de la edad. Prácticamente, más del 75% de los clientes de salones de juego tienen menos de 45 años y un tercio tienen entre 18 y 24 años. Esto significa muchas cosas. Significa, uno, que los salones de juego, en esas generaciones, recordemos cuál era el comportamiento de todos nosotros, los salones de juego son básicamente un espacio de reunión. Es decir, se va, como en la investigación que esta mañana presentó algún esbozo Juan Lacarra, se va con los amigos o se va con la pareja. Y la presencia de mujeres indica que hay muchos clientes de salones de juego que van con la pareja. En segundo lugar, son personas que están muy vinculadas a Internet. Los menores de 45 años en España, prácticamente todos navegan por Internet y están muy implicados en Internet. Por lo tanto, el solapamiento entre clientes de salón de juego e Internet podemos decir que es prácticamente absoluto. Tercer dato relevante, hay una elevada presencia de inmigrantes, casi el 10%. Aunque señale un 8,8%, los inmigrantes que ya tienen la nacionalidad española no se reconocen como inmigrantes, sino que dicen que son españoles. Por lo tanto, hay una proporción de inmigrantes llamativamente elevada. Y en tercer lugar, observen que por estatus social los clientes de salones de juego pertenecen a todos los estratos sociales, pero hay una presencia elevadísima, más que la media de la población española o de la población de cualquier ciudad española, los salones de juego son básicamente urbanos, como ustedes saben mejor que yo, que se pueden clasificar como clase alta o media alta. Esto quiere decir que son personas con unos gustos bastante sofisticados. Lo que quiere decir que los salones de juego poco a poco, razonablemente, van a ir diversificando su oferta. Los clientes de apuestas deportivas se solapan en parte con los clientes de salones de juego, como saben mejor que yo. Ahora, observen, por un lado, que los clientes de apuestas deportivas son básicamente hombres, son aficionados a los deportes, básicamente menores de 45 años, son básicamente españoles, pero también tienen una elevada presencia de personas de origen inmigrante, y luego alrededor del 28%, más de la cuarta parte, también son de estatus sociales altos y medios altos. Es decir, tanto el cliente de salones de juego como el cliente de apuestas deportivas es un cliente que tiene un poder adquisitivo por encima de la media, probablemente. Es decir, tienen bastante dinero para gastar en su ocio. Y un sector que es un sector, una vertiente del negocio de las máquinas, que es paralelo a los salones, el de las máquinas B en hostelería. En las máquinas B en hostelería, como ven, es básicamente masculino, aunque no tanto como las apuestas deportivas, y en donde está la gran diferencia es en la edad, una de las dos grandes diferencias. Observen que en la edad prácticamente son clientes de todas las edades, pero que hay una elevadísima proporción de mayores de 45 años. Es decir, los clientes de máquinas en hostelería sí es una población relativamente envejecida y tiene poca presencia de jóvenes, relativamente poca presencia de jóvenes. Por estatus sociales, observen que también es completamente distinto a las anteriores. Son básicamente personas de clase media y de clase media baja. Tienen bastante menos dinero para gastar en ocio del que tienen los clientes de salones y de apuestas deportivas. Y como pueden ver, las máquinas en hostelería son básicamente un juego de españoles. Es decir, los clientes de estas máquinas son esencialmente españoles. Hay algo llamativo en las apuestas, en los clientes de las máquinas B. Y es que, como ven en el recuadro superior de la izquierda, solamente el 2,8% de las personas entre 18 y 75 años nos dicen que juegan a máquinas B. Incluso observen que se ha producido un gran descenso en los últimos años. Esto es muy extraño, porque lo que es evidente es que un millón de personas, que es a lo que equivale ese 2,8%, no pueden sostener un negocio de 3.000 millones de euros. Por lo tanto, seguramente lo que se está produciendo es o bien una ocultación, que insistimos mucho en el cuestionario para evitar que se produzca, o bien algo que creo que muestra este cuadro. Y es el que en las máquinas B hay un comportamiento inercial que tiene que ver con que se juegan las propinas, bueno, las propinas no, con que se juegan las vueltas y con que es un gasto muy vinculado al gasto en hostelería. Esta gráfica muestra la increíble correspondencia que hay entre dos datos completamente distintos. El dato del GGR en las máquinas B, el margen que dejan las máquinas B, lo que realmente juegan los clientes, y el dato del gasto en hostelería, que es un dato que calcula el Ministerio de Agricultura y Alimentación mediante unos procedimientos completamente distintos. El que dos investigaciones tan diferentes o dos datos tan diferentes tengan una correlación tan estrecha quiere decir, en este caso, que el gasto en hostelería está muy relacionado con el gasto en máquinas. Es decir, el gasto en máquinas es un subproducto del gasto en hostelería y es muy probable que a muchos clientes de máquinas en hostelería casi casi les pase desapercibido, tan desapercibido que prácticamente ni lo recuerdan. Pasemos al otro tema. Creo que el tema, y ahora les expondré una diapositiva que creo que es relevante sobre esto. Creo que el sector del juego tiene varios serios problemas de imagen. Uno de ellos tiene que ver con la vinculación que tiene con el juego problemático. Primera consideración. El juego problemático que podemos medir a través de encuestas no es la ludopatía. En el juego problemático entran personas que alcanzan unos niveles que pueden ser problemáticos, pero no necesariamente alcanzan un nivel de adicción al juego que pueda considerarse necesario tratar clínicamente, que eso sería la ludopatía. En España habitualmente se dice que estamos alrededor del 2%, del 1,5%, incluso del 4% de ludopatía. No, no es verdad. Ahí tienen la gráfica de los 20 estudios que se han hecho en España en los últimos 26 años sobre juego problemático. Casi todos ellos, menos cuatro hechos en los tres últimos años, son estudios regionales, en algún caso locales, o en algún caso autonómico o provincial. Como pueden observar, la tendencia es claramente declinante y eso tiene que ver con el desarrollo en la sociedad española. Los tres últimos estudios que se han hecho con metodologías muy distintas, los dos que hemos hecho en los dos últimos años en la Universidad Carlos III con financiación de la Fundación Codere y el que hizo la Dirección General de Ordenación del Juego, dan que la tasa de juego problemático en España es un 0,3%. Los trabajos de campo fueron completamente distintos, las metodologías para medir la incidencia del juego problemático fueron completamente distintas, pero los datos que arrojaron los tres estudios fueron exactamente los mismos. Por lo tanto, centremos el tema en España como mucho, tenemos un 0,3% de juego problemático. Es verdad, se ha transformado. En los años 90, lo que todos los estudios insistían es que era un problema que afectaba a hombres, básicamente de clases medias-bajas, de edades intermedias y con problemas con las tragamonedas. Lo que estamos descubriendo ahora es que es bastante distinto. Sigue afectando a hombres, pero básicamente a hombres jóvenes y que tiene mucho que ver con Internet. Casi todos los síntomas que tenemos de juego problemático están vinculados a personas que juegan por Internet. Hay que decir que estamos en buenas compañías. España es uno de los países con menor nivel de juego problemático en el mundo. Estamos a la altura de Suecia, de Nueva Zelanda, de Francia, de Australia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos o de Argentina. Realmente, el área metropolitana de Buenos Aires. Estamos por debajo de Corea del Sur, por debajo de Finlandia, también por debajo de Italia, de Hungría o de Islandia. Y estamos a mucha distancia de los países asiáticos que sí tienen tasas de juego problemático del 2,2% o del 3%. ¿Cuántos son los individuos atendidos por problemas de juego problemático o de adicción al juego? Los servicios de salud de Asturias y de Andalucía han dado datos. El dato de 2014 en Asturias, del SESPA, es de 130 personas tratadas. En Andalucía, 2.500. Belvitge, en Cataluña, da 350 personas atendidas. Y asociaciones de jugadores rehabilitados en Galicia nos dan 1.600 y en Navarra, Aralar, nos daba 207. Por lo tanto, creo que estos datos muestran que no podemos estar en cientos de miles de personas afectadas, sino, como mucho, en alguna decena de miles. Los datos de FEJAR, que es la Federación Nacional o Estatal, como se quiera decir, de jugadores rehabilitados, hablaban de 14.735 individuos tratados en su última memoria anual. Esto supone el 0,03% de la población española. Sin duda, puede haber personas que tengan problemas de juego, o que tengan problemas relacionados con el juego, que no estén en FEJAR. Pero, evidentemente, no puede haber mucha diferencia en relación con esto. Sin embargo, observen también el recuadrito que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. A Galure, que es la Asociación Gallega de Jugadores Rehabilitados, publicó hace menos de un año, en los últimos meses, que ellos atendían a 1.600 individuos. Demos por buena la cifra. Pero, según publicaron algunos de los medios del sector en los últimos días, a Galure ha publicado el dato que tienen ahí, que el 4,4% de los españoles, es decir, solo 750.000 personas, tienen problemas de juego. Es evidente, y esto muestra, que hay un problema, digamos que de exageración de los datos, por parte de alguna de las asociaciones de personas afectadas. Sin duda, hay un problema de personas afectadas por problemas de juego, pero no pasan del 0,3% de la población. Es una fracción, por tanto, que nos indica que en España no tenemos un problema social de juego, es decir, no tenemos una plaga, no tenemos un problema de grandes cantidades de personas afectadas por esta adicción, pero sí tenemos un problema de casos individuales. Creo que la lógica del sector del juego es establecer relaciones de complicidad para, digamos que soslayar o intentar arreglar los problemas personales que se pueden derivar o se pueden atribuir al abuso del juego, pero en cualquier caso sí hay que señalar que no tenemos un problema social de juego problemático. España está muy lejos de tenerlo. Nada más, muchas gracias. Ustedes conocen a José Manuel Ortega mucho mejor que yo, por lo tanto, le cedo la palabra. Yo me he pasado dos minutos. Bueno, voy a utilizar dos o tres minutos nada más y me reservo los otros para las contestaciones, si te parece bien. Yo creo que en el tema de la conferencia o de la mesa redonda la responsabilidad social de las empresas de juego tiene que ser con similares parámetros a la responsabilidad social del resto de las empresas legales del país. No creo que porque sean empresas de juego tenga que existir una especial diferencia. Sí creo, sin embargo, que efectivamente la llamada ludopatía, que yo dudo mucho que sea una enfermedad y luego explicaré por qué, si tengo oportunidad, la llamada ludopatía tiene que ser observada con mucha atención por las industrias del juego y tendría que articular algún tipo de manera para mitigar los efectos de este drama que, como ha dicho el moderador, efectivamente no se trata de una peste ni de una pandemia, sino de problemas individualizados. Esa articulación a la que yo me refiero, naturalmente iría en contra de las asociaciones vigentes de ludópatas y exludópatas. ¿Por qué? Pues luego explicaré por qué también, si viene al caso. Y, finalmente, creo que nuestro sector, desgraciadamente, es a la vez víctima y también culpable de una situación que arrastramos desde la misma autorización del juego en 1977. El sector no ha reflexionado lo suficiente sobre ello o, si ha reflexionado, no ha sabido encontrar los caminos adecuados para mitigar este problema y no es, en el fondo, consciente de que es algo tan importante como la tasa de juego. Por ejemplo, el daño que nos está haciendo este problema es infinitamente superior a la cifra real con la que yo puedo estar de acuerdo del 0,3-0,4% de juego, entre comillas, problemático. Y, como creo que he consumido mis dos minutos, paso la palabra, o mis tres minutos, paso la palabra a mis compañeros. Bueno, yo, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Las estadísticas son estadísticas y dependen mucho de cómo se elaboran. Pueden ser muy significativas. Creo que has hecho una magnífica labor de investigación, yo te diría, y que nos ha situado en un contexto cuantitativo importante. Pero yo quisiera hacer una apreciación más cualitativa. Mira, yo, de entrada, siempre suelo decir que ni soy catedrático, ni soy periodista, ni soy terapeuta, no soy médico y ni soy eclesiástico. Es decir, yo lo que estoy aquí representando, los intereses de una industria, los intereses en España y también en Europa, de una industria que es intensiva en inversión y en empleo, que proporciona a la sociedad un servicio que los ciudadanos demandan, que es el juego recreativo con premio en entornos regulados y controlados y que tratamos de hacerlo con todas las garantías. Creo que esto es importante. Yo llevo 26 años en esta industria. Soy jovencito en eso, aunque soy mayor de edad, pero en la industria aquí hay mucha gente que lleva más tiempo que yo. Cuando entré en el 90 en la industria del juego, se hablaba de ludópatas, de adicciones, de juego patológico. Luego esto, ¿sabes por qué? Porque creo que no había diálogo entre las dos facciones. La industria consideraba que cumpliendo con los reglamentos ya era suficiente. ¿Para qué me vas a pedir más si yo ya cumplo? Y los que conocían, sufrían o trataban problemas derivados de adicciones al juego, decían, sí, pero el problema no tenemos. Y no había diálogo. Ese diálogo se fue creando. Bueno, gracias a eso se dejó de hablar de juego patológico, se habló ya de juego problemático. Luego ya se le dio la vuelta y se habló de juego responsable. Esto debe ser unos 15 años, no más. Y el paso siguiente que se dio, al menos en Europa lo hemos dado, es decir, oye, ¿por qué no hablamos de la responsabilidad social de la empresa del juego? En general. Y así estamos, al menos en Euromata, abordando el tema. Yo daría un paso más. Creo que el próximo paso será hablar de responsabilidad social y punto. Porque no es solo de la empresa de juego. La responsabilidad social para mí también es de las autoridades, de las administraciones, del regulador. Acabo de decir que es una industria que es intensiva en inversión. Si es intensiva en inversión y en empleo, hay que crear seguridad jurídica. No puedes encontrarte en una situación como la de Italia, que no saben si estará permitido o no el juego en hostelería dentro de tres meses y qué impuestos van a pagar. O que súbitamente en alguna comunidad autónoma decidan que los impuestos aumentan un 10, un 15 o un 20%. Esto no debería ser. No debería ser porque quita seguridad jurídica, que para mí es parte de la responsabilidad social. Responsabilidad social de los fabricantes de máquinas y de equipos de juego que han de sacar a la calle máquinas de acuerdo con la forma como han sido homologadas. Parece que es una tontería, ¿no? Pues en España ha habido casos de que yo lo homologo, pero como es un país de barreras altas y controles bajos, luego le doy un poco más de marcha. Como los coches, como lo de la contaminación de los coches. Responsabilidad social, por supuesto, de los empresarios que tienen establecimientos de juego. Y esa responsabilidad se ha hablado hoy mucho y creo que se ha de traducir, sobre todo, en formación del personal. Formación en que sepan aconsejar, sepan ayudar a la gente a jugar bien y a identificar problemas potenciales. Responsabilidad, por supuesto, del ciudadano, que tiene que saber cuál es la finalidad de jugar, qué puede esperar. Y que tiene que saber, y creo que aquí está la parte más importante de todo esto, de que no se le va a engañar, de que va a saber lo que puede obtener sin hacerse falsas expectativas. Si toda esta hilera, si todo este conjunto de cosas funcionan, yo creo que la problemática se va a reducir a algo muy controlado. No digo que no haya problema, claro que lo hay, en todos los sectores, en todos. Pero que va a desaparecer ese estigma que esta industria, que me honro en representar, todavía, como se decía, está un poco arrastrando. Me paro aquí y luego ya seguiremos. Bien, yo, buenas tardes, sobre todo, antes de nada, dar las gracias a Nesar por haberme invitado. El hecho creo que es importante y puede marcar un hito de lo que estamos hablando o de lo que pretendemos que sea el futuro, el que un representante de una asociación de tratamiento de ludopatía, que habitualmente se nos ha visto como los grandes enemigos, y tal vez nosotros también nos hayamos visto a vosotros como los que tenemos enfrente, pueda estar aquí y pueda dar mi opinión, pues creo que es para alabaros y daros las gracias en profundidad. Yo, con respecto al señor Ortega, tenemos algunas diferencias y fundamentalmente es en el hecho de darle sentido y valor a lo que es la ludopatía. El señor Ortega indica que duda del término de ludopatía o del hecho de la enfermedad de la ludopatía. Nos limitamos simplemente a ver que la Organización Mundial de la Salud, en el año 1980, trata y acredita la enfermedad de la ludopatía o de juego patológico. En el último DSM-5, es el último manual de diagnóstico con el cual todo el mundo funciona, pues evidentemente ya se le caracteriza lo que antes estaba en el resto de los DSM-4, DSM-3, etcétera, etcétera, como en un cajón desastre donde la ludopatía era el descontrol de impulsos, estaba asociado a la tricotilomanía, lo de tirarse el pelo, lo de la piromanía, etcétera, etcétera. En estos momentos la definición que da es de enfermedad adictiva, con lo cual yo no pondría en tela de juicio el concepto de ludopatía. Existe y es. Ciertamente nos estamos refiriendo a ese 0,3%, yo no voy a discutirlo, podría hablar que incluso podríamos llegar al 1%. En un estudio que se hizo, de acuerdo, hace 16 años y muy parcial en Aragón, hecho por Ángela López, ya fallecida, catedrática de sociología, etcétera, etcétera, nos daba unas cifras que superaban ampliamente esta cifra y que hoy no tendrían razón de ser, no tendrían razón de ser, porque no se puede hablar de un 2,6% de posibles jugadores patológicos en Aragón. O sea, es absurdo. Por lo tanto, el modelo, la intervención, el tiempo en que se hizo, hace 16 años, pues quita valor a esas cifras. Nos vamos a quedar en ese 0,3%. Aun siendo un 0,3%, es un número suficiente de personas que, además de tener problemas, y quiero también hacer otra diferenciación, intrínsecamente, el juego no es ningún problema. Y esto creo que vosotros, la industria, tenéis que tenerlo muy claro. Trabajáis con un elemento que genera problemas, pero que no es problema en sí. El problema es la persona que juega, que no controla y que, por lo tanto, a partir de ese momento, genera una serie de problemas. Pero estos problemas se amplían. Por eso, el decir solo el 0,3%, pues a lo mejor nos quedamos en una cifra y que no tiene más significación. Pero, ¿a cuántas personas afecta cada una de las personas que tiene problemas de ludopatía? Familia, entorno social, laboral, etcétera, etcétera. Con lo cual, estaríamos hablando ya de un problema. Problema en la sociedad, que evidentemente no es responsabilidad estricta del empresariado del juego, de la industria, que hay muchas más partes implicadas, aparte de la persona, que las asociaciones tenemos que estar allí también trabajando para prevenir toda esa serie de situaciones y no vamos a quitar del medio lo que significa la Administración, asumiendo la responsabilidad alícuota que le corresponde en la información y en el tratamiento. Yo creo que en estos momentos… Muy bien, muchas gracias. Antes de dar un segundo turno, sobre todo para alusiones a Juan Manuel Ortega, yo diría que la puesta en valor del 0,3% tiene dos sentidos. Uno, el mostrar que estamos en los límites, no, no es por frivolizar, de una enfermedad rara. Es decir, estamos en unos límites muy, muy bajos. Y esto quiere decir que los problemas son esencialmente personales, no son problemas sociales. A mí lo que creo que es relevante, y aquí creo que hasta las asociaciones de jugadores tienen que estar de acuerdo, es el que en muchas ocasiones las políticas que se plantean, sobre todo desde los ministerios sociales y las consejerías o concejalías sociales, tratan de afrontar este tema como si fuera un tema, eso, no sé si lo dije yo, lo dijo Juan Manuel Ortega, como si fuera una plaga, o si fuera un problema enorme que afecta a montones de personas. Eso a lo que nos conduce es a despilfarrar recursos públicos. Es decir, creo que en lugar de gastar un montón de dinero haciendo estudios mastodónticos, estaría mejor aplicar ese dinero a los centros de atención a personas con problemas de ludopatía e incluso a fortalecer la posición de las asociaciones de jugadores rehabilitados. Es decir, creo que hay un problema que tiene que ver con las administraciones públicas, que es el de, oiga, asignen bien los recursos, no generen una sensación de que es un problema enorme que afecta a gran cantidad de personas. Ya vimos el dato de Galicia de que afecta a 440.000 españoles. No, eso es imposible. Si hubiera 440.000 españoles, pueden estar seguros de que lo sabríamos. Vaya, porque eso sería una cifra demasiado grande. Por lo tanto, no, es un tema que tiene problemas esencialmente personales y que tienen que aplicarse políticas públicas, digamos que de precisión, de actuar sobre los sectores más vulnerables en este momento, que sin duda son los jóvenes e Internet, y en donde yo creo que además se puede encontrar la complicidad y el apoyo, yo diría hasta el apoyo entusiasta, de los empresarios, de las empresas del sector del juego. Es decir, a nadie le perjudica más que a ustedes el que un chaval de 16 años vaya y se meta en un salón de juego. Todos ustedes lo rechazan, lo quieren evitar. En eso se puede encontrar la complicidad con las administraciones. Producción es Juan Manuel Ortega. Efectivamente, como dice el amigo José Vicente, tenemos notables diferencias. La primera de ellas es que él cree a pies juntillas en que la ludopatía es una enfermedad y yo no. ¿Por qué lo cree él? Porque habla de la Organización Mundial de la Salud. Lo cierto es que fue la Asociación Americana de Psiquiatría, en 1980, la primera que habló de la enfermedad del juego patológico. Luego, naturalmente, lo cogió la Organización Mundial de la Salud. Claro, en 1980, el juego patológico podía considerarse una enfermedad. Unos poquitos años antes, hasta en la década de los 70, la homosexualidad se consideraba una enfermedad por la Asociación Americana de Psiquiatría. La homosexualidad. Y gente como el amigo José Vicente, pues seguramente lo creía a pies juntillas. Aquí en España se les metía en el mismo saco de vagos, maleantes y homosexuales, porque todavía vivía su excelencia el generalísimo. Entonces, ¿por qué yo no creo que sea una enfermedad? Porque tanto la Asociación Americana de Psiquiatría como la Organización Mundial de la Salud son los brazos ejecutores de las potentes industrias farmacéuticas, que nos quieren convertir a todos en enfermos mentales. Esa es la realidad. Eso sí que es una realidad. Habla el amigo José Vicente del DSM. Bueno, el DSM creo que se actualiza cada 15 años. Y en el DSM hay cosas tan sorprendentes, como por ejemplo, en la década de los 70, de los años 70, el DSM-III consideraba un trastorno de tipo, un trastorno mental el hecho de que alguien sufriera la pena y la tristeza por la pérdida, por la muerte de un ser querido, pues más allá de dos o tres años. El siguiente DSM ya no hablaba de años, hablaba, el actual creo que habla de seis meses. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿En el DSM-VI va a resultar que pasados 20 minutos de la muerte de un hijo, si sentimos pena, somos enfermos mentales? Entonces, ¿dónde está el problema seguramente? El problema está en que existe, como decía antes, una formidable industria farmacéutica que vive exactamente eso de la venta de fármacos, de fármacos para controlar las presuntas enfermedades mentales, las enfermedades mentales de verdad, el control de los impulsos, las penas y lo que haga falta. Y lo que haga falta. Y eso sí que es adictivo. Los psicofármacos son adictivos. Eso sí que son adictivos. Yo no sé si en las asociaciones de ludópatas, porque en alguna habrá algún médico, pues se le receta a la gente este tipo de sustancias, pero lo cierto es que detrás de todas estas historias de clasificaciones y de etiquetas y de llamarle enfermedad a todo, pues resulta que está, como bien decía antes, la industria farmacéutica. Y eso es una realidad. Estoy, sin embargo, de acuerdo con él en que la ludopatía no se genera como un problema específico del juego. Para mí, la idea de juego responsable es un puro eufemismo que va en contra de la propia naturaleza del juego. El juego no es ni responsable ni responsable. responsables o irresponsables son las personas. En eso estamos de acuerdo. Pero no es esa diferencia la que nos separa. A mí la principal diferencia, como decía Eduardo, yo vivo y como y trabajo en una industria, es cuidar a esa industria y a los consumidores, a los clientes de esa industria. Cosa que, desgraciadamente, no se está haciendo. Se habla aquí de un 0,3 o 0,4%. Bueno, fijaros una cosa. Hay que tener cierta memoria histórica. El primer congreso sobre ludopatía que se hizo en España, se hizo en el año 91, en el Hotel Cusco. Fue la asociación patronal Facomare la que organizó el congreso. Cuando salió a la fama el célebre melgarejo de la manita del también célebre Mendioroz. Fue un congreso fantástico. Fantástico. Al día siguiente, en los periódicos nacionales, todos nos desayunamos con la cifra de 4 millones, como mínimo, de ludópatas que había en España. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y desde entonces, el tratamiento que están dando los medios, sobre todo por culpa de estos señores, porque también en su propia naturaleza está crear la alarma suficiente para que sigan las mamandurrias de las subvenciones, y no entro a juzgar que pueden hacer una buena labor. Pero es que no tienen otra salida. Yo esta mañana, esta mañana en el editorial que he publicado en Azar Plus, entre el problema que hay entre la autoridad, entre la autoridad en Aragón y los empresarios en Aragón, yo decía, bueno, aunque no lo comparto, yo comprendo a las dos partes. También hay que entender a la autoridad. Pero, ¿cómo van a estar de brazos cruzados cuando este señor o su presidenta van al Parlamento y dicen que hay una pandemia, que hay que poner más policías en la puerta de los salones? Pero, o sea, ¿la autoridad tiene que mirar para otro lado? No es posible. Y eso mismo pasa con los políticos del Parlamento. Bueno, hace nada, hace nada, se ha presentado la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía en el Parlamento andaluz. Y la cifra que da es que ha aumentado en un 60% el número de menores que acuden a FEJAR, según FEJAR. 60% pero no dice cuántos. A lo mejor eran cinco a lo largo de un año y ahora son ocho. Pero la prensa y porque ella lo dice en el Parlamento habla del 60%. Ese es el daño al que yo me estaba refiriendo antes. Ese es un inmenso daño que hay que solucionar y desde luego no dialogando con las asociaciones de ludopatas. Yo creo que el camino va por otro sitio. Por ahí, no. Sí, vamos a ver. Yo creo que olvidamos a veces quién crea el problema, quién lo difunde y quién lo amplifica y quién lo malinterpreta. El verificar la edad de una persona que entra en un salón de juego es facilísimo comparado con verificar quién es de verdad el que está jugando online en un sitio con la tarjeta de crédito de su padre, de su madre o de su hermano. Es mucho más fácil. Para mí, sí. Porque es algo físico, algo tangible. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros, el sector de juego presencial, que es básicamente el que hoy está sentado aquí y debatiendo, no somos clientes de los medios. Nosotros no nos anunciamos. El juego online, sí. Luego, hay otro fenómeno que siempre nos olvidamos de él, sobre el que no conozco estadísticas fiables en absoluto y que es el caldo de cultivo hoy más importante, que son los más llamados juegos sociales. Juegos sociales, sin premio, pero que recaudan una cantidad enorme de dinero, no sabemos cuándo, porque no hay estadísticas, pero que recaudan mucho dinero a base de abuelo, oye, yo lo estoy viviendo el domingo pasado, abuelo, para pasar al nivel siguiente me darías dos euritos aquí y me los pones, por favor. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y eso es un fenómeno que es el primer caldo de cultivo para que luego adicciones de jóvenes, adicciones de adolescentes a estar pegados a la pantalla jugando ya no sé a qué juegos. No, no, perdona, perdona. Mira, yo mientras estaba ahora aquí mirando mis notas en el iPad, me estaban saliendo mensajes de un juego que no sé cuál es, que juega mi nieto de nueve años y que me van saliendo mensajes de oye, que te has olvidado de alimentarme, no sé qué, ¿no? Bueno, no, digo esto porque cada uno, yo creo, que tiene su papel y su defensa en esta situación. Que hay que poner cifras a las cosas, sin cifras no puedes ir a ninguna parte, pero yo creo que habría que empezar a poner cifras a todo. El problema de las adicciones de juego online, las adicciones de juegos sociales, he oído de ti mismo y de Perendreu que está sentado allí, que cada vez hay más gente que va por problemas de este tipo. Lo tenemos, esto, perdona, sí, sí, no, ya podrás replicar. Yo digo, no neguemos la mayor, por favor, Manolo, no neguemos la mayor. No volvamos a la época en que decíamos es que no hay problema, sí que hay problema. Yo he dicho que sí y además he dicho que el sector debería articular alguna manera para mitigar este problema. Yo no niego el problema, lo que niego es que el problema es una enfermedad, eso sí. Pero, ¿cómo vamos a...? Y lo que niego es ese... Perdona, Eduardo. No, termino, termino. Déjame, déjame, ¿cómo podemos evitar que cada vez que en cualquier cadena de televisión, pública o privada, anuncian que van a hacer un programa sobre el juego y sus problemas, la primera imagen que sacan es una máquina? Siempre. Aunque hablen de juego online, la primera imagen que sacan es un... Aquí estamos haciendo algo mal como sector, creo yo. Yo sí me perdonamos. Lógicamente, tengo que contestar al señor Ortega. Indiscutiblemente, las asociaciones creo que tienen un papel relevante e importante de atención a las personas que tienen problemas con el juego o a partir de sus problemas con el juego todo lo que han ido generando ellos y sus familias. Dos, las asociaciones no vivimos de las mamandurrias que ya he repetido por escrito y ahora mismo. Vivimos de nuestra actividad, creo que es una actividad que es lícita, legal y que además sirve de contrapeso a los problemas generados en las personas y en las familias ya que las administraciones se inhiben de esa propia responsabilidad. No voy a entrar en ninguna discusión a este tenor porque me ha parecido excesivamente demagógico todo lo que has planteado. pero sí que sigo diciendo que para resolver este problema debemos estar implicados todas las partes. Allí está el sector de la industria del juego desde todas las perspectivas. Aragón en la jornada de juego responsable se planteó por parte de la asociación de salones de Aragón una colaboración ofreciéndosela a la administración también con nuestra asociación trabajando codo con codo en campañas de información y prevención porque es así que serán las que evitarán que efectivamente luego tengamos que hablar de ludópatas. Vamos al Parlamento y exponemos lo que sabemos y entendemos a tenor del tratamiento y de las personas a las cuales atendemos. No vamos ni a contar chismes ni a hacer tonterías. ¿Su presidenta no ha declarado que se vivía una pandemia en Aragón? Sí. Ah, sí. Ah, joder. Sí, no, no, no. Vamos a ver. Se lo has escrito. Si es que no hay... Pero no se ha pedido que haya más policías. Se ha pedido que se amplíe el cuerpo y la dotación de la policía. Ah, eso no es más policías. Que se amplíe el cuerpo y la dotación no es más policías. Es que hay algún problema en que se pueda controlar, puedan hacer las inspecciones, etcétera, etcétera. No, ninguna, ninguna. ¿Hay alguna otra situación en la cual hayamos dicho algo? Yo os doy una recomendación. Mira, al lado de cada máquina de juego un guardia civil con una metralleta y la orden de disparar cuando la gente a vosotros os parezca que está jugando demasiado. ¿No te parece, Ortega, que esto es una buta? Hay que subirse al escenario del absurdo para intentar comprender lo que está pasando. Y lo que está pasando es exactamente, esquemáticamente, lo que yo he dicho antes. Es decir, llevamos arrastrando este problema, este problema no, este problema no. Las noticias alarmistas de las asociaciones de ludópatas las llevamos arrastrando un montón de tiempo con sus consecuencias. Hay un vínculo de causalidad entre lo que vosotros decís, lo que publica la prensa y lo que hacen las autoridades pertinentes. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y habéis tenido intervenciones desde mi punto de vista incluso buenas. Yo recuerdo un programa, yo soy apasionado, a mí no me cortes mi libertad de expresión, yo soy apasionado por naturaleza. Sí, pero me han enterrado un moderado en debate. Sí, hombre, pero... Vamos a ver, mira, el 21 de diciembre de 2011... Las diferencias de opinión son la sal de la vida. Vale. Pero, en fin... El 21 de diciembre de 2011 se pone un programa en Intereconomía que se llama Los Peligros del Juego, al cual asiste como invitado y experto Máximo Gutiérrez, que como sabrás es el presidente de FEJAR, de la Federación de Ludopatas. El 21 de diciembre, el día antes del sorteo de lotería de Navidad, y Máximo Gutiérrez dice este mes es como el botellón para un alcohólico. El anuncio de utilizar niños es una burrada. Un 15% de jugadores rehabilitados recaen en Navidad. Y se queda ahí. Está muy bien lo que ha dicho, pero se queda ahí. No va a la prensa multiplicando el eco de decir hay que prohibir el sorteo de Navidad porque un 15% de todos los ludópatas que están en tratamiento en España recaen. Ahora el amigo Enrique Ferrero, que andará por ahí, yo no juego a la lotería de Navidad, sigo la teoría de George Bernard Shaw que dice que es el impuesto de los tontos y yo no juego a la lotería de Navidad. Ni de Navidad ni de la lotería. De nada. Y me ha regalado un décimo. He estado mirando el décimo. Lo he estado mirando de arriba abajo con estas grafitas. En ningún sitio pone que el juego sea peligroso para no sé qué ni que el juego puede crear ludopatía, ni que el abuso del juego ni de que el juego responsable no pone absolutamente nada. Aquí hay varias varas de medir y una es la del juego privado y la del juego público. Tienes razón. Tengo razón. Claro que tengo razón. Y voy a tener razón en otra cosa que no se está haciendo y que te va a gustar a ti. En los años, al principio de los años 90, se hizo una comisión, una ponencia en el Congreso de los Diputados para estudiar el juego, la ponencia sobre el juego. Y una de sus conclusiones, una de sus conclusiones fue que los poderes públicos tenían que utilizar parte del dinero, del ingente dinero que paga el sector del juego en impuestos, lo tenían que dedicar a mitigar este problema. ¿Qué se ha hecho? Nada. Absolutamente nada. ¿Habéis protestado las asociaciones? No. Las asociaciones, como acaba de hacer Fajer, lo que piden, insinúan que el sector debe pagar un nuevo impuesto suplementario para estos problemas. Lo dice en el mismo manifiesto en el que también dice, también dice, exigimos la inmediata retirada de las tragaperras de hostelería. Pues eso es una chorrada. Y se queda también ahí como el presidente de Fejar, joder, Fajer, Fejar, es que parecen ortopedias. Pero a nosotros no nos las oído. Escúchame, escúchame, y se queda ahí. No da el paso siguiente. Exigimos la inmediata retirada de las máquinas eso significa exigimos que 100.000 trabajadores y sus familias se vayan al paro. Eso es lo que no dice. Eso es lo que están diciendo ahora los trabajadores en Argentina. Por eso le estamos dedicando tanta importancia a Argentina, a lo que está pasando en Argentina. Ya está bien que el juego sea el muñeco del pim pam pum. O sea, que hiela en Valencia impuesto del juego. ¿Me permites? Te permito, claro que te permito. En el año 2007 Azajer presentó en la Comisión del Juego de nuestra comunidad un trabajo, un proyecto, un esbozo de proyecto de empresas facilitadoras del juego responsable. Y decían, de alguna manera, hacíamos una indicación de la bajada. Estamos hablando del año 2007, 2008, que era cuando empezaba la crisis, cuando empezaba, lógicamente, el juego presencial a perder ingresos, etcétera, etcétera, y aumentaban el juego online. Y decíamos que el sector privado es el máximo interesado en ofrecer nuevos juegos y aportar a los jugadores nuevas experiencias que valoricen el nuevo concepto de ocio en contraposición a juego patológico. Lo hablábamos ya hace ocho años como mínimo y hablábamos de ocio. El juego entendido como ocio es sano, constructivo, creador y socializador y a la vez es normativo. Momento de relax y desconexión entre trabajo y obligaciones. Pero para que este concepto de juego lúdico cale entre los usuarios hace falta que los empresarios del sector sean conscientes del beneficio del mismo, de la idoneidad de esta forma de jugar en contraste con el jugar patológicamente. Al final estábamos hablando el tema era la responsabilidad social. La asunción del concepto juego responsable empresa facilitadora del juego responsable por parte de los empresarios privados de la administración así como por las asociaciones dedicadas al tratamiento de las consecuencias del abuso del juego hacen que entre todos estemos colaborando a la no incentivación del juego patológico y de sus nuevas variantes tecnológicas. De esta manera el juego en cualquiera de sus modalidades será un instrumento de ocio como fórmula para mejorar la calidad y variedad de nuestro tiempo libre y no una dependencia con el mismo. Para lograr este objetivo es precisa la colaboración estrecha de todos los sectores implicados e interesados en esta nueva conceptualización del juego del juego de azar y de los locales en donde se desarrolla. Asimismo ha de quedar claro el papel que los empresarios del sector desean ocupar en la puesta en marcha y desarrollo ulterior. Había algunas de las condiciones o de cuál sería el papel de las empresas facilitadoras del mismo. Trabajar conjuntamente los empresarios privados la administración y las asociaciones en la elaboración y puesta en marcha del concepto ocio y evitación del juego patológico. Coordinar a todas las partes implicadas interesadas en prevenir consecuencias indeseables derivadas del abuso y elaborar medidas de abordaje de dichas consecuencias. Lo que en la jornada de juego responsable del mes de octubre se pudo evidenciar. Estudios sobre evolución de los juegos desde los gestionados por LAE ahora SELAE que además son los que más crecen a pesar de ser considerados juegos de respuesta diferida los gestionados por el sector privado o de respuesta inmediata y sobre todo prevenir la incidencia y evolución de las nuevas tendencias en los juegos tanto presenciales como online. Esto es lo que Azajer presentó en su momento y creo que está en consonancia y en concordancia con las ideas que aquí pretendíamos debatir. Sí, sí, a mí está muy callado. Simplemente un apunte. A mí me da la impresión de que a veces confundimos el cumplimiento de una regulación en la compliance como dicen en inglés con la responsabilidad social. Para mí la responsabilidad social empieza donde termina la regulación. Si algo está regulado hay que cumplirlo porque aquí se ha hablado estamos hablando de juego responsable pero hablamos también de que entran menores los salones. esto no tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente distintas. Una es cumplir con una regulación y la otra es aportar medios para que una vez has cumplido con la regulación des un paso más y el empresario pero insisto también la administración todos sean responsables de que la gente juegue en un entorno que le va a producir satisfacción. Pero claro entonces se va a aplicar a todo. No vale que se aplique a los salones y no se aplique al juego online o a otras cosas. Es decir no podemos nosotros tener un sentimiento de culpabilidad porque somos visibles. Porque claro la gente que juega juego presencial la gente que juega en un salón la gente que juega en un casino la gente que juega en un bar es visible. El que juega desde su casa o con un teléfono móvil en el autobús no es visible y no sabes lo que está haciendo. Entonces pues mira ojos que no ven como dicen en su corazón. En esto en si perdón como dijo Berlusconi en cierta ocasión como presidente del gobierno de España estos señores estos señores sí este señor tiene muchas cosas que decir y yo tengo muchas cosas que hacer el yo en este caso serían ustedes. Está muy bien el límite de la hora que nos han dado por lo tanto pido intentar aquilatar las intervenciones a dos o tres minutos porque digamos que hay que cumplir los horarios. Antes me acusabas de demagogia y yo te devuelvo el calificativo. A ver estoy de acuerdo en que el juego es una fuente de placer y de socialización y de las cosas que has dicho pero el problema no es ese el problema que tendríamos que debatir aquí son los caminos para solucionar o intentar mitigar el daño que nos estáis haciendo el daño que nos estáis haciendo y yo lo digo con conocimiento de causa ¿eh? Porque yo no estoy de acuerdo en esas historias de la prevención en los colegios a los niños a los menores a los niños a los escolares lo que hay que enseñarles es a vivir en libertad pero ¿qué es lo que pretendéis? Sé que habéis llegado a un acuerdo o habéis hablado con la asociación de salones de Aragón pero yo no estoy de acuerdo pero ¿qué pretendéis? ¿Que nuestros hijos se sientan avergonzados por nosotros? ¿Sientan vergüenza por nosotros? ¿Es que el juego es un cable de alta tensión que está colgado y que en cuanto lo rostras te quedas electrocutado? No, por Dios y digo el daño que nos estáis haciendo porque te recuerdo la intervención otra vez de Máximo Garrido pero esta vez en el Congreso de los Diputados cuando se iba cuando se iba a aprobar la ley del juego del Estado y Máximo Garrido dice textualmente el daño que se nos está ocasionando oiga ¿quién le está a usted ocasionando daño? ¿Quién? El daño que se nos está ocasionando mira amigo José Vicente sin vehemencia y como decía el presidente González sin acretud te considero un sujeto activo de derecho y te puedes pegar un tiro en el pie cuando quieras cuando quieras en virtud de esa libertad y de ese derecho que tienes pero no le eches la culpa al fabricante de la escopeta por favor no digas el daño que se me está ocasionando como Máximo Garrido di el daño que me he ocasionado y a eso se reduce todo a eso se reduce exactamente todo yo lo dije ya en el Congreso de Soria uno no se hace ludópata por el juego se hace ludópata con el juego que es muy distinto y esos niveles de diálogo y tal claro es fácil hacer una asociación de ludópatas o exludópatas pero en los otros que teníais de compañeros en el DSM los cleptómanos los pirómanos claro es que no hay asociaciones de pirómanos que yo sepa como decía el otro día un lector en una en una contestación en Azar Plus decía claro es que si en el Consejo de Seguridad de los bomberos tienen que estar los pirómanos pues es que es que es absurdo pues ese mismo absurdo es el que yo considero el que yo considero que vosotros hacéis estando en instituciones en instituciones públicas como estáis en el Consejo de Aragón o en la Dirección General de Ordenación del Juego vosotros sois los menos vosotros no tú no tú los ludópatas por lo tanto sus representantes son los menos indicados para hablar de juego los menos igual que los pirómanos son los menos indicados para hablar de la problemática de los incendios forestales o los cleptómanos del robo en las tiendas o en los almacenes esto es lo que yo entiendo desgraciadamente este sector no ha movido un dedo para que sus clientes tengan voz y voto en algún sitio y hay muchísimos fíjate imagínate hay un 99,7 o 6% de clientes de jugadores sanos esa es la realidad pero esa realidad nadie la discute o sea yo estoy de acuerdo que evidentemente las personas con problemas de juego le puedes llamar juego problemático le puedes llamar ludopatía como quieras tal como se han expresado estamos hablando de una cifra pequeña pero que tiene una serie de repercusiones independientemente de eso me parece muy triste y en aras a esa libertad que tú pregonas y llevas a gala vivir me parece muy lamentable que en el tema con los menores y demás te parezca una butaz una estupidez o algo que no se debe de hacer el instruirles o el menos hablarles de los posibles problemas que pueden tener si abusan del juego no que no jueguen porque volvemos a lo mismo el juego sigue siendo socializante el juego sirve para compartir sirve para tener normatividad porque cuando tú juegas tienes que cumplir con una serie de normas si no eres un zulero no juegas entonces creo que esto es importante ¿por qué no hacer una acción preventiva e informativa a los menores? porque siempre nos hemos equivocado nos hemos equivocado Ortega hemos hecho las campañas hacia un público que no era y un público diana que no era el objetivo real tenemos que hacer campañas pero tenemos que hacer campañas para que los niños jueguen y jueguen y disfruten el juego de azar no para que lleguen al juego de azar de una manera virginal y de pronto ¡ah! ¡sorpris! mira amigo José Vicente se acaba de clausurar una discoteca en Madrid una discoteca no muy no muy lejos de aquí en el momento en el que entra la policía hay 112 menores en la discoteca como decía Carlos Marx que no era hermano de los hermanos Marx pero casi tan listo como ellos decía que él no juzgaba al individuo juzgaba el tiempo social que le ha tocado vivir partía de ahí para sus análisis bueno estamos viviendo un tiempo social diferente al que había hace 15 años es decir los menores tienen una cierta permisividad y un afán de transgresión de la norma y lo manifiestan abiertamente la comisión del juego del Reino Unido habla de que 450.000 menores juegan en Inglaterra bueno en España esas cifras son alucinantes es que tú alguna vez has visto en un casino o en un salón de juego 112 menores 112 menores es que se está llegando y lo sabemos lo vemos todos en las noticias es decir una menor muerta por un coma etílico bueno es que ese es el tiempo que nos ha tocado vivir y no digo que no haya que hacer nada contra eso no no me malinterpretes lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que esa prevención esa prevención y esas negociaciones o no sé cómo la he llamado esas campañas colegiadas con el sector desde mi punto de vista y eso lo quiero dejar bien claro no van en la buena dirección es decir no es eso lo que hay que hacer y desgraciadamente y no te ofendas y menos y menos con vosotros es decir y menos con vosotros porque porque vosotros sí que no sabéis vosotros no vuestras manifestaciones la cadena de transmisión la prensa la televisión es decir todo eso todo eso pues nos ha nos ha costado muy caro muy caro y no solamente económicamente hablando también psicológicamente es que ya te deprimes te deprimes y hasta te aburres mira no me resisto a leerte una cosa y con esto termino esto es una fotocopia del mundo del mundo del periódico el mundo del domingo 29 de agosto de 1999 el día anterior fejar celebraba su congreso era su cuarto congreso o sea antes de que la reina de España fuera su presidenta de honor mucho antes y lo celebró en Granada y a su congreso invitó a un profesor titular de la universidad de allí a un psicólogo que se llama Miguel Garrido y les cabreó bastante a los ludópatas o esludópatas asistentes porque el profesor Garrido dijo las personas pueden hacerse adictas a cualquier cosa también a un zapato admitir que la ludopatía es una enfermedad es poner una etiqueta y permitir que la persona se acostumbre a esa etiqueta para no cambiar les digo que no es una enfermedad como forma de provocación con objeto de que se responsabilicen de sus vidas y no se hagan estúpidos esta es otra de las realidades es que es así es que es que es que es exactamente así pero claro vuestra supervivencia pues y perdóname o sea no lo digo en tono peyorativo vuestra supervivencia depende naturalmente de la repercusión que tenga vuestro trabajo eso es así es evidente y cuanto más alarma llegue a la opinión pública como yo decía esta mañana lo triste es que la opinión pública en esto del juego acabe coincidiendo con la publicada eso es lo triste eso es lo triste en fin que no me quiero extender casi que quisiera decir no puedo dejarlo decir que estoy un poco perplejo asistiendo a un debate entre un gran periodista y un periodista periodista yo a ti te veo como periodista no te veo como portestandarte del sector perdona te lo he dicho muchas veces y te lo vuelvo a decir es decir tú ves desde tu prisma mediático al menos así creo que debería ser y tú lo ves desde tu prisma perdona terapéutico y a mí esto la discusión me ha causado cierta perplejidad simplemente lo quería decir y gracias por haberme invitado una vez más bien nada más muchas gracias damos paso a la asesoría de clausura Fernando clausura no es cuando quieras gracias Gracias.